¡Suscríbete al canal! También que disfrutamos nosotros los hombres, ¿no? Aquí no le gusta traer una güera como la Barbie, así, en un convertible rojo, o ni helicóptero, ¿no? Como acostumbran los fines de semana, agarrar el helicóptero, el avión. Oye, que deja de ir a las Bahamas a comprar unos chescos, ¿no? Es que sé yo, todo esto de las ruedas sobre ruedas nos encanta. Pues claro, aquí no, yo creo que las mujeres también nos vamos a divertir mucho. A ver si uno de sus novios te compra uno de esos. Oye, y además, además Barbie, bueno, las chicas, las motocicletas, todo va como ligadito, va como limpiado, así que para todos los que quieren hablar sobre ruedas, tenemos notas curiosas, tecnología, pero aplicada a estar sobre ruedas. Vamos a ver. Un automóvil a vapor de cuatro ruedas considerado por muchos expertos como el auto más antiguo del mundo y aún en funcionamiento, fue vendido en una subasta en Estados Unidos por más de 4.6 millones de dólares, según informaron medios locales. El automóvil de Etienne Bouton, conocido como La Marquise, fabricado en Francia en 1884, se vendió por más del doble de lo previsto en una subasta en Hershey, Pensilvania. La firma RM Auctions dijo que su velocidad máxima es de 61 kilómetros por hora y que solo había tenido cuatro propietarios en los últimos 127 años. El fallecido coleccionista de Texas, John O'Queen, había comprado el histórico auto que participó en la primera carrera de automóviles en 1887 y en cuatro carreras Londres-Bristian Londres en 3.5 millones de dólares en el 2007. La identidad del nuevo propietario no fue revelada. El precio de 4.6 millones de dólares incluye la comisión del 10% que debe pagar el comprador destinada a la empresa de subasta. Porque no queremos que te vean la cara. Secretos de la noche tiene tips y consejos. Secretos de la noche tiene los mejores tips y consejos para tu próxima visita a tu bar favorito. Secreto número 1 Revisar siempre en la cuenta porque en muchos lugares la propina ya está incluida. Del año 2012 hacia atrás, los hombres solo se afeitaban. Se pasaban el desodorante y se ponían gel en el cabello. Afortunadamente los hombres ven la sección de tips en Secretos de la noche y ya se interesan más por su aspecto personal. Por si a ti se te había pasado, te hemos preparado unos tips que te ayudarán a tener un mejor aspecto personal. Afeitarte muy bien. Si tu vello te crece parejo, puedes formar las sombras que desees, pero sin exagerar. Si tu vello te crece disparejo, es mejor afeitar para no dar mala impresión. Observa que tus manos tengan una buena sensación y estén limpias. Si tienes las uñas largas, debes cortártelas. Si tus manos tienen callos, puedes remojar tus manos en agua tibia para ablandar. Y puedes ponerte crema. El rostro es una de las partes más importantes. Una vez a la semana es necesario limpiar la cara, eliminar los puntos negros que se acumulan en la zona T del rostro, como frente, nariz y barbilla. Y lo puedes lograr exfoliando con productos naturales. Una decoración de ensueño. Una decoración de ensueño en cada una de las secciones de nuestro exclusivo lugar. Draco Gentleman's Club. Vive una experiencia única que te llevará a volar tu imaginación. Atrévete y conoce Draco Gentleman's Club. En Avenida Corona 181, Edificio Mulbar, entre López Cotilla y Madero. En Avenida Corona 181, Edificio Mulbar, entre López Cotilla y Madero. Existen lugares donde puedes cumplir todos tus deseos. Existen lugares en donde todo vale la pena. Aqua Night Club. Ven a vivir la mejor experiencia en el mejor lugar. Aqua Night Club. Ven y comprueba porque somos la mejor experiencia y el mejor lugar. Aqua Night Club. En Chicas Bar, todas las noches son inolvidables. Conoce nuestras remodelaciones y sorpréndete con el lugar que más chicas tiene para atenderte. Chicas Bar. Prolongación Revolución 1482 a espaldas de la nueva central de autobuses. Elegancia, sencillez y belleza. Solo en Chicas Bar. Aquí en Chicas Bar, todas las noches son inolvidables. Las instalaciones de clase mundial y nuestros servicios de primera son solo una probadita de lo que representa The Club Men's Club. Con estacionamiento propio, sports bar, restaurante con menú especial y zona especial para fumadores. The Club Men's Club. Belleza, elegancia, distinción y talento en The Club Men's Club. The Club Men's Club. Showgirls and Dinner. Existe un lugar donde la distinción, seguridad y calidad son garantizados. Candice Girls Table Dance. El paraíso está más cerca de lo que crees. El único en la ciudad con certificación ISO 9001-2008 que garantiza la mejor atención para personas exigentes. Tú también conoce Candice Girls y atrévete a ser diferente. Candice Girls Table Dance.